¿Qué es Power BI? Que yo os comentaba un poco mi punto de vista, que decía que era una herramienta que para mí está compuesta en tres partes, donde estas dos primeras son una única, que es Power Query y Power BI como tal Desktop. En Power Query es una ventana aparte donde aquí cargábamos la información y la transformábamos, de manera que desde el dato de origen no hacíamos nada. Cogíamos la información como viene y generábamos ya unos pasos en Power Query para limpieza de datos, de manera que cuando tú actualizasen los datos, esos pasos se hacen automáticamente. No tienes que desde origen primero modificarlos y luego ya tratarlos o generar un informe. Lo hacemos ya desde el origen. Veíamos que en Power BI Desktop es donde vamos a ver la parte visual, donde es lo que sobre todo vamos a ver hoy. Vamos a calcular medidas, crear gráficos, tablas, etcétera. También en Power Query veíamos que podemos hacer cálculos, formatos condicionales y demás, pero bueno, cada una tiene su enfoque. Y bueno, luego una vez terminado el reporte, teníamos el servicio web que es donde publicamos el reporte. Veíamos también de estas tres, Power Query, Power BI Desktop y luego el servicio web. Luego veíamos un poco el modelo de datos más optimizado para Power BI y que más se suele dar, más recomendable también desde mi punto de vista como controller, es el modelo de estrella donde teníamos una tabla principal de hechos. En este ejemplo que estábamos viendo era una tabla de ventas y luego otras tablas que alimentaban esa tabla principal que estaban conectadas por un dato que es común en ambas, que le llamábamos tablas de dimensiones. Teníamos en este ejemplo un reporte de ventas de producto A, B, C, D que no nos decía mucho y para eso nos ayudábamos con otra tabla de dimensiones donde nos aportaba más información. De igual manera con los países. Teníamos una tabla de países que nos decía además regiones y continentes. Y veíamos también lo que era una tabla de calendario. Repasando un poco, como decíamos, veíamos cómo cargar de diferentes orígenes. En este ejemplo veíamos desde una carpeta todo el contenido de una carpeta, siempre y cuando, como decíamos, podíamos leer desde pestañas o desde tabla, siempre y cuando tuviera el mismo nombre. Y luego también vimos cómo cargar desde un Excel normal y corriente o tablas de dimensiones. Hicimos nuestro primer DAX, que era la función calendar auto. Lo bueno que tiene DAX es que las funciones tienen nombres un poco intuitivos. Entonces, aquí podíamos crear una tabla directamente, pinchábamos en nueva tabla y calendar auto nos generaba, buscaba el primer dato de nuestro modelo de datos hasta el último. Y lo que hace es crear desde todo una fecha, un rango de fechas, desde la inicial hasta el final, sin saltos ni repeticiones. Esto decíamos que era importante para cuando hagamos medidas de Time Intelligence, que le llaman, que son medidas que comparas con otros periodos de tiempo, que es lo que vamos a ver hoy. Por eso era importante la tabla de calendario. Y bueno, nos quedamos que tenía esta pinta, lo que decíamos, el modelo de estrella, donde teníamos tabla principal de hechos y donde teníamos conectadas nuestras dimensiones con nuestra tabla principal. ¿Qué conseguíamos con esto? Que esta tabla no fuera engordando, que no fuera tan grande, con muchas columnas y más y más columnas. El modelo de datos era más aligerado y todo funcionaba, como yo ponía el ejemplo, siempre lo he puesto, como una tabla de dinámica. Nos quedan muchas cosas por ver. Teníamos DAX, fórmulas, yo voy a compartir las más usadas en Controlling, o las que yo suelo utilizar más. Luego veíamos, vamos a ver visualizaciones, que son las tablas, tarjetas, gráficos. Voy a hablar un poco del panel de filtros versus slicers. Esto lo veréis ahora, porque son dos maneras de filtrar tu reporte. Y cómo interactúan esos objetos. Luego vamos a ver algún formato condicional. Quiero hablar, y en función del tiempo, más en detalle o menos, espero que conozcáis lo que son los Bookmark, Tooltip y Campos Calculados, que sé que son nombres un poco, si no lo conocéis, raros, pero es que es el nombre que le da Power BI. Y, bueno, es interesante, porque esto, si no habéis trabajado nunca con Power BI, tampoco agobiaros o no quiero saturaros, pero si ya lo trabajáis un poco, son funciones interesantes. De igual manera que el Role Level Security, que esto es seguridad por nivel de línea, esto lo que te permite es, una vez que tienes terminado un informe, si tú quieres compartirlo con diferentes, vamos a decir, regiones, el responsable de ventas de Madrid, y tú quieres compartirlo también con el responsable de ventas de Andalucía. Pero no quieres que uno vea la información del otro. Quieres que cada uno se centre en su región. En lugar de hacer un mismo reporte para estas dos personas, lo que haces es, uno, global, pero cuando tú le compartes la información, esa persona solo ve su región o lo que tú le digas que quieras que vea. Es una función que no es tan conocida y creo que es muy interesante para los que ya conozcáis un poco la herramienta. Luego, una vez terminado, esto tiene una optimización móvil, es muy sencillo, y la publicación y creación de una app una vez en el servicio web para compartirlo con el resto de compañeros o jefes o de la empresa.